Muy buenas tardes noches, esto es un programa especial de Grupo CT Multimedia al que hemos titulado Festival Magia de Oriente 2017 que es como lo dice su nombre es precisamente dedicado hacia lo que es una tradición o costumbre o folclor de lo que es el Medio Oriente principalmente y está a cargo de en este caso de nuestras invitadas, Genisei de la Cruz que es una amiga ya de Grupo CT Multimedia en especial de Programa Cultura Total y que nos acompaña el día de hoy con este festival, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además pues vienes acompañada del día de hoy, presentanos por favor. Venimos muy bien acompañados, Carito Carolina Gallegos, es una alumna avanzada del ballet principal y además es la persona que dirige el grupo infantil, entonces es nuestra bailarina y maestra de nenas. Super bien, y sobre todo bienvenida antes que nada. Y qué padre, ¿no? Ahora que me doy cuenta de que el grupo pues se va ampliando, ¿no? Y sobre todo los rangos de edades en esto que tiene, bueno, ¿ya cuántos años tienen con esto, Genisei? Bueno, es nuestro doceavo festival. Pues el puro festival ya tiene doce representaciones, doce años. Tendimos doce años de tradición, entonces yo cuando pongo la publicidad digo seguimos haciendo historia porque la verdad doce años ininterrumpidos presentando nuestro festival Magia de Oriente, pues es un esfuerzo que nos alimenta el corazón, es un esfuerzo día a día, siempre renovándonos, siempre cambiando de repertorio, siempre tratando de mostrar cosas diferentes y bueno, pues claro que cuesta, ¿verdad? Claro que cuesta esfuerzo, claro que cuesta tiempo invertido, pero es una satisfacción tan grande que aquí estamos en el doceavo. Y claro, precisamente eso, ahorita que menciona Genisei el cambiar el contenido de los festivales, porque bueno, a lo mejor muchos estamos tan poco enterados o nada más lo que nos muestra la tele o las caricaturas, que decimos, ah no, Oriente es nada más esto y esto y se acabó. O sea, realmente debe ser todo un rango de obras que podamos presenciar. Sí, es algo muy variado, incluye pues muchos ritmos y muchos elementos diferentes. Entre, hablamos de los elementos, por ejemplo, porque obviamente estamos hablando de que esto es una tradición de Oriente precisamente, Genisei. ¿De dónde proviene todo esto? Bueno, mira, te platico que tenemos 22 países árabes. Imagínate, el folclore y la tradición que pueden encerrar 22 países que aportan a la danza árabe, que su nombre correcto son danzas orientales o danzas de Medio Oriente, ¿bien? Conocida también como Belidance o Danza del Vientre, pero eso es como limitarlo, ¿no? Porque no todo lo de Medio Oriente es danza del Vientre. Entonces, 22 países llamados árabes son los que tienen aportes a nuestro estilo de danza, ¿bien? Y todavía eso, lo que son folclores, lo que es el clásico árabe, luego lo que son los estilos modernos y luego la danza árabe llega a América y empieza a fusionarse con todos los ritmos que te imagines aquí en América. Se fusiona con tango, se fusiona con salsa, se fusiona con flamenco, se fusiona con merengue, se fusiona con todo lo que te imagines. Entonces, tenemos lo que es puro de Medio Oriente y luego vienen las fusiones, que es lo que nosotros acá los americanos le aportamos a la danza. Así que se hace un abanico impresionantemente amplio de ritmos, de elementos, de vistosidad, de combinaciones y eso va desde lo que es lo auditivo, en cuanto a cuestiones de instrumentos musicales, hasta lo visual, porque cuando estamos fusionando danzas de Medio Oriente con cualquier otra cosa, también fusionamos el vestuario. Entonces, nos encontramos con que tenemos danzas árabe-andaluz, donde usamos falda flamenca y abanico flamenco, pero mostramos el vientre y hacemos ondulaciones de danzas árabes. Así que es una riqueza muy padre, de verdad, que es interminable decir que dominamos las danzas de Medio Oriente. Podemos tomar como ejemplo incluso México. México, precisamente, somos una reunión de estados y podemos decir que cada uno de ellos tiene su baile folclórico, tiene su gastronomía propia, tiene su gente y sus expresiones. Entonces, no somos un país único en el mundo. Obviamente, otro país debe tener algo similar. Y en este caso, Oriente o los países árabes, precisamente tienen esto, toda esta diversidad y si aparte lo regionalizamos de alguna manera, triplicamos todo eso y entonces resulta un festival interminable que precisamente lleva dos años. Sí, hemos estado tratando de hacer eso. Sabes que yo soy una maestra, no quiero que sane mal, pero a veces como que sí me da gusto decirlo. En todo el norte del país, ninguna otra persona además de tu servidora, tiene la cantidad de cursos, certificaciones y preparación para poder impartir las danzas de Medio Oriente que se imparten en mi espacio. O sea, soy la persona de todo el norte del país que tiene más conocimiento de la cultura y de las danzas propias de cada país. Porque a mí me gusta que mis alumnas, pues yo les digo que me gusta que sean todólogas, ¿verdad? Luego me gusta tenerlas en el grupo de gitano y que sepan lo folclórico y que sepan que están bailando y que puedan reconocer y distinguir y saber eso se baila con tal atuendo por esta situación. Este elemento usa este ritmo y entonces tiene este simbolismo. Porque yo no me conformo con que bailen bonito, yo no me conformo con que muestren un buen show, sino que para mí el hecho de que la gente que estudia conmigo o la gente que va a ver mis shows se lleve una idea de algo. Por eso muchas veces a mis presentadores les pido que al menos digan de dónde es, ¿verdad? O sea, pues ahí en el programa les pongo, este es folclor egipcio, este es fusión tango oriental, o este es, sí, para que al menos la gente que vea, independientemente que le encante, le guste o no le agrade, pero que al menos diga, bueno, ellos están presentando folclor o están presentando de estos países, que Líbano, que Marruecos, que Egipto, que Golfo Pérsico. Claro, esas pláticas previas a cada presentación, pues bueno, son importantes también para darnos la idea de qué vamos a ver, y en un momento hasta para comprender la historia que viene con cada movimiento, que tiene mucho que ver precisamente con la danza, en este caso la árabe, porque bueno, nos cuenta también una historia de cada movimiento, cada, si la palma está de una forma u otra, o si mueves hacia la izquierda o derecha, algo debe significar, y pues bueno, para podernos imaginar todo eso, pues para eso también está la plática previa, pues para los que no hablamos danza árabe, sino que hablamos español de plano, y eso muy limitado, pues bueno, necesitamos un poquito de esa guía. Y la guía pues va hasta los niños, claro, tú que tienes precisamente a los chiquitos, bueno, te tocó la mejor parte, yo creo, a ti el que sufra más, yo creo que es alguien así, pero a ti te tocó la mejor parte, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿Sí? Sí, es el grupo de niñas, las más pequeñitas, tienen seis años, entonces para ellas es algo totalmente nuevo, y aprenden a controlar su cuerpo, y también aprenden un poquito de historias, y rápidamente, cada vez se les menciona algo para que ellas lo vayan aprendiendo y también sepan, a ver, les pregunto por ejemplo, ¿qué están bailando niñas? Y ya saben decirte rap sharky, que tal vez van a saber vientre, y todo eso, y les explico los pasos, también les pongo a veces tareas para reforzar lo que han aprendido de que me expliquen ellas en sus palabras, un movimiento, cómo se hace ese movimiento, de dónde partes, y todo eso. ¿De qué edades tienes a tus nenas? De seis y ocho años. ¿De seis? ¿Seis y ocho años? Y, digo, también para tratar de desmitificar este rollo, ¿no batallan ellas para los movimientos, para ellos aprendiendo, no se tardan mucho? No, lo normal, en cambio les sirve mucho a ellas para su coordinación, y poner atención, mejorar la memoria, todo eso les ayuda mucho a ellas, para mejorar en el baile, y se les explica el movimiento, y este, paso por paso, cómo es un movimiento, pero muy lento, y paso a paso, hasta que ya hacen ese movimiento, y ya lo van incluyendo en ejercicios, hasta ya lo último, incluyendo en una coreografía. Qué interesante, y sobre todo porque, bueno, esos son los beneficios inmediatos, porque obviamente todas las artes nos traen como un beneficio extra, que entras en una disciplina, una autodisciplina muy padre, y digo, autodisciplina no significa que los niños de seis años, en este caso las niñas de seis años, van a estar como zombies, no, no, sino que van a estar más despiertas de la mente, una buena coordinación también les permite incluso poder empezar a escribir más rápido, mejor, y todo el rollo, y muchas otras ventajas en lo deportivo, en lo social, porque son más desenvuelto, o sea, un montón de beneficios que vienen, mis cuidados, con el arte, en este caso con el arte oriental que nos trae Giniseji y Kikaro, con esto que es el 12º Festival Magia de Oriente 2017. Vamos a hablar un poquito ya de materia de lo que va a ser contenido en el festival, para, ya que nos estamos emocionando con el tema, y hablamos un poquito ya en materia de lo que va a ser el festival, después de este corte promocional, recuerden que este es un programa especial aquí en Grupo CT Multimedia, mi nombre es Franco Díaz, y estamos transmitiendo desde el Hotel Saboy Express, en el centro histórico de Torreón, en la calle Acuña, entre Morelos y Juárez, un bellísimo hotel, con mucha tranquilidad, pues exactamente lo que necesitamos para poder hablar tranquilamente con ustedes de esto, que es el Museo Festival Magia de Oriente, continuamos. Gracias por ver el video.